acá filmando ahora cómo ponen las bolas del árbol de navidad en el union square en san francisco, anda vieja anda, ahí va mi vieja dice por si acaso se caiga una bola ya queda, queda en familia dice, miren el tamaño del árbol que no entra en la cámara ahí está mi vieja ahí, muy bien guau, bueno y así las ponen pues, despacio oye tú que dices de que el árbol se quito, tu parada abajo, ni siquiera llegas a donde empiece el árbol oye la bola